buenas noches bienvenidos a nuestro y ese número 68 esta semana poquitas cosas tres nada más habéis visto que la semana pasada ha sido corta no teníamos novedades el fin de semana anterior esta semana así que tendremos unas poquitas pero vamos a empezar antes de hablar de los juegos con vuestras preguntas en primer lugar vea molina comentaba bueno un tema sobre unas fundas que especiales que sí se pueden encontrar para los juegos pequeñitos que comentábamos la semana pasada gracias por el apunte y preguntabas qué juego tenía sobre time stories la semana pasada encima de mi cabeza que no reconocía esa grátula pues era estética al que tengo aquí delante ahora mismo este era el juego que estaba encima de time stories en la fila de arriba no sé si alguna vez lo comentado la fila de mi cabeza donde está time stories es una fila fija donde están pues básicamente time stories detrás de mi cabeza porque es blanco y así queda un poco más distintivo y los demás son son juegos de saca truce y en la parte de arriba están las novedades que van llegando cada semana o sea que es la parte que más que más se mueve y que sánchez preguntaba si hay algún trivial de disney para adultos que todos los que hay parece que son infantiles yo lo desconozco no soy mucho de trivial todo debo decir pero además ambientado en disney lo normal es que sea para para niños de corte infantil de todas maneras si alguien conoce si hay algún trivial de disney para adultos que nos lo comente y así pues aprendemos todos samuel molina comentaba la semana pasada que no habían llegado novedades y comentaba si por más morra de edge si no ha llegado pues de momento no nos ha llegado estamos a la espera de ver si llega el c1986 comentaba que taquenoko estaba estaba agotado si habrá una reposición en breve yo la verdad y poco te puedo ayudar si quieres escribir a hola arroba zacatruz punto es ellos te podrán informar del tema de tradiciones y tendrán más o no y también preguntaba si hay otro similar 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 a taquenoko no se me ocurre ninguno quizás si alguien nos se le enciende la bombilla y se le ocurre alguno parecido pero es un juego que no situaría como digamos muy común con unas mecánicas muy comunes para que se me ocurra otro parecido ramón santano comentaba que tenemos time stories tenemos un lock ahora en breve llegará a exit de manera de vivir esperamos será que hay una tendencia de experiencias de juego de mesa bueno muy interesante primero para mí time stories es distinto a un lock y exit vale time stories es más una aventura mientras que un lock y exit son más escapes de room vale si hay una tendencia esto de experiencias de mesa yo diría que sí pero es que además es lógico porque el campo de los juegos de mesa ya modernos ya no digo los tradicionales no voy al monopoli y demás vale ya modernos pero el campo de por un lado de los euros que sigue habiendo muchos cada vez salen más pero ya está bastante cubierto digamos que hay poco pie a la originalidad y aunque puede salir una bomba que nos bueno que nos sorprende a todos pero bueno hay ya muchas mecánicas algunas ya muy utilizadas en el mundo de los ameritrash también están bastante digamos mecánicas bastante usadas de sobre todo mucho plástico y juegos que tienen un corte muy similar y está bien que se hayan estrujado un poco el coco para darle vueltas a cómo cambiar esto y en cuanto a juegos de experiencia pues aparecía time story sin hacer mucho ruido y luego fue un bombazo aparecieron estos escape the room como puede ser un lock como puede ser exit hay otro más o hay un escape the room tal cual el misterio de la mansión del observatorio y otro más y además están ya lo hemos hablado varias veces el tema de los legacy que no dejan de ser una experiencia de juegos de mesa o más o menos juegos de mesa de experiencia vale como puede ser pues el famoso pandemic legacy que entró muy arriba en la bgg o sea fall también por uno de los autores de pandemic legacy juegos que sólo se puede jugar una vez porque además se renombran componentes bueno ya hemos hablado muchas veces de eso no me voy a parar ahí pero bueno que hay algunos y yo creo que es una tendencia al ir ampliando los juegos de mesa añadiendo nuevas cosas por un lado están añadiendo tecnología apps y demás lo cual muchas veces no está mal otras veces sí que está un poco de más y también otras mecánicas nuevas como estos juegos de experiencia me preguntaba si hay alguno parecido pues parecido a un loco exit pues te diría que hay un par de escapes the room tal cual y pareció a time stories bueno de me stories es único y irrepetible vale pero parecido a de me stories en cuanto de aventura lo más parecido que a mí se me ocurre es serlo con los detectives asesor vale poco más se me ocurre así tan tan aventurero como como también stories jugué llamada nos preguntaba cuál es el promedio mi promedio de suerte de principiantes es decir cuando pruebo los juegos con qué frecuencia gano al menos la primera vez bueno debo decir que hay trampa la mayor parte de las veces que pruebo los juegos la primera vez los pruebo yo solo vale sabes que juego varias partidas muchas veces juego yo solo luego siempre intento jugar partidas con más gente claro para poder probar bien el juego las primeras sólo hacerlas yo solo así que ahí pues no cuenta la estadística si contamos a primera partida que juego con grupo normalmente con rubén con xuxo con rosa pues con marta la verdad es que mi estadística de suerte de principiantes debe ser cero como mucho de ahí para abajo creo que nunca he ganado no caigo pero yo creo que nunca he ganado una partida jugando con ellos eso soy lo he dicho alguna vez soy muy más jugador es decir yo pierdo siempre por eso me gustan los colaborativos triste pero cierto ya lo comentaba en algún vídeo me gusta los colaborativos sobre todo porque si no nunca ganaría a nada soy muy malo entre mi mala suerte con los dados que eso puede ser más o menos subjetivo pero sobre todo con que yo juego muy rápido no soy capaz de estar parado apen parándome a pensar juego a toda leche hace que siempre pierda si es gestión pierdo si es colocación de trabajadores pierdo y si es narrativo aventurero normalmente es colaborativo con lo cual pues vamos en equipo con lo cual pues no pierdo si no perdemos todos pero bueno que mi media es muy mala pero con nos preguntaba que qué juego 4x es recomendado para empezar bueno luís valladars te ha comentado algunos en los más clásicos serían pues rungos o side pero si quieres uno para empezar yo te diría que por un lado estar control que os enseñaba el proto hace poco es un buen juego 4x condensado o pequeños grandes reinos me parece un 4x muy bueno para empezar porque es muy muy condensado es un 4x muy llevado así a pocos componentes y creo que son buenos ambos tanto estar control si sale al final la campaña de crowdfunding como este pequeños grandes reinos son buenos para empezar luego ya si te quieres ir a más pues eso cualquiera de ellos bien sea side bien sea rungos bien sea eclipse te pueden valer como como juegos 4x o sea leyendo o pueden ver perfectamente daniela suave preguntaba por bueno que te gustaba marco polo la villa se había alguno parecido otro rinneken comentaba que acabó me parece una buena sugerencia luís valladars te comentaba muchos pone para escoger entre marco nos ha aparecido a esos marco polo la villa etcétera la verdad es que marco polo siendo un juego que tira más a dados quizás yo te recomendaría que me recuerda hasta cierto punto y creo que puede encajar bien te recomendaría troyes me parece que es un juego que te puede encajar que también tiene tiradas de dados super punky nos comentabas bueno pues que no te va mucho catán a mí tampoco lo he dicho muchas veces y algún juego quizá para dos que vaya bien tú mismo comentas pues stone age agrícola a lax al astra o kingsburg me llama la atención esta selección porque stone age o agrícola si son más parecidos a catán pero al astra aunque es un juego de gestión de recursos a mí se me separa muchísimo de catán de hecho al astra me parece un juegazo mientras que catán pues no lo veo tan juegazo vale sí que es un buen juego para empezar y demás pero adastra me parece mucho mejor pero es verdad que sí sí es de gestión de recursos pero de unas mecánicas bastante distintas sobre todo con esas alteraciones en el turno y demás y luego kingsburg sí que se me escapa por completo de esa temática es un juego de dados kingsburg está que yo sepa descatalogado por parte de hecho te comentaba los valladares que si te gusta kingsburg vete a kings por festival que debí lo tiene y es básicamente lo mismo pero en los mundos de lovecraft pero bueno que es diferente a los demás vale un juego de dados básicamente donde gestionas la suerte con tus dados y tienes que saber utilizarlos angroco nos preguntaba por un juego 3x vale por llamarlo de alguna manera te gusta civilización pero es verdad que no te gusta la interacción como a mí perfecto ahí coincidimos y se podría no guerrear pero puedes dejar un poco cojo el juego no nos explicas el porqué yo lo entiendo perfectamente si quieres un juego 3x es decir en el que no haya esa interacción te comentaba autor reineken y bueno los valladares también decía que tu juego es side estoy de acuerdo side es un 4x donde una de las x sobre todo que es la de la guerra es muy ligera tan ligera es casi una interacción de hecho puedes combatir y combatirás para ganar una estrella pero ya he dicho varias veces que es un combate no lesivo es decir no pasa nada no pierdes unidades solo las retrasas las llevas a tu punto de inicio digamos y una vez que ya tengas la estrella por combate o las dos estrellas por combate ya está no no vas a querer pelear más no tiene sentido entonces realmente en salir la interacción es muy poquita y no es que haya que prescindir como en civilización sino que es es más neutral y te diría que por ejemplo eclipse o room wars pudieran ser juegos casi 3x y quieres jugarlos de esa manera porque hay enemigos neutrales y aunque tú puedes atacar a los demás si es un grupo de poca interacción se dedicarán a atacar enemigos neutrales en room wars a los de color hueso en eclipse a los arcanos a los antiguos podrán los jugadores podrán atacarlos y prescindir del ataque de uno de otro vale no no hay por qué atacarse entre ellos nosotros en eclipse nunca nos atacamos y no es porque hagamos un pacto tácito primero de bueno no vamos a atacar no no simplemente hay enemigos neutrales mejor primero va por los neutrales en cuanto a eso quizá mejor eclipse que room wars a el eclipse da más pie a que no haya interacción que room wars y también preguntabas por un juego similar a a time stories bueno un poco comentado como como antes yo creo que time stories no tiene juego similar y como mucho mucho te diría que ser los holes detective asesor pero bueno para mí time stories es inigualable francisco villanús nos preguntaba por una pregunta sobre rol me encantan las preguntas sobre rol por actún zulu o algo así vale el juego de edge que por cierto no nos ha llegado tampoco a ver si en breve lo podemos enseñar son dos libros la guía del guardián y la guía del jugador y preguntaba si hace falta algo más porque la verdad es que también se venden miniaturas para poder jugar hay un pack un pack más vale que se llama documentos de la guerra secreta que yo te lo recomiendo porque incluye la pantalla del máster que siempre son chulas y también algún material extra muy interesante patilus comentaba sobre lo que hablamos de las versiones infantiles y es que la versión infantil de aventureros al tren no hace falta no que con la versión normal puedes jugar a la versión infantil si quitas un par de reglas y demás hay una pequeña diferenciación uso te comentaba que el texto o sea no tener textos no tener imágenes ayuda vale a las ciudades en la fase de mercado es verdad que puedes no jugarla con las propias cartas no las pones y ya está pero para mí el cambio más importante es el tamaño las los tramos son mucho más pequeños en la versión infantil son tramos de uno de dos trenes no hay tramos tan largos entonces yo creo que no es realmente sustituible puedes hacer un apaño vale pero no es solo por el que no haya mercado o porque no utilices lo de la vida más larga picuillo ar nos preguntaba si santorini saldrá en español pues como dice luis valladas no se sabe nada yo ya lo he dicho muchas veces no puedo responder a esas preguntas porque yo ni me entero hasta que no llegan mis manos javier castro zamora preguntaba una pregunta interesante que juego digamos el siguiente paso más complicado sacaría sería el primero en sacar a mi hija por ejemplo bueno luis valladas te comentaba que echas es un ojo a los vídeos de juego de la semana donde juego con hablar a varios juegos pero entiendo que tu pregunta va por juegos que ya no son de corte tan infantil donde hay decisiones más trascendentes vale de momento lo he intentado alguna vez modificando algunas normas pero lo haré de esperar al año que viene la latina de siete años en enero cumplirá ocho ahí empezaré y yo creo que la mejor opción es por supuesto me puede equivocar es la de juego colaborativo vale y empezaré por los juegos de mazmorreo empezaré por los de d&d vale bueno está en inglés lara no tiene nivel de inglés como para poder entender si esas cartas pero bueno puedo leerse las yo porque como es colaborativo no pasa nada está en boca arriba así que empezaré por ese estilo posiblemente también descend con la app y empezaré también con rol vale creo que el rol es algo que a los niños les puede dar muy bien entonces empezaré con pathfinder no me voy a meter en cazulu porque por temática puede ser un poco un poco más más tenso vale entonces empezar por pathfinder quizás o por steam stage que pueden ser interesantes o por star wars que pueden ser muy interesantes para empezar con rol a ver qué tal se le da yo creo que a los niños eso se les da bien y enlazo con la siguiente pregunta que nos hacía uso que qué tal las pasiones de la locura para un niño de tres seis y ocho años yota igual que han dicho muchos yo tampoco lo veo vale básicamente por mecánicas no hay problema vale podríamos jugar pues a las naciones de la locura no comentaba que le sacaría a la para por ejemplo un destino con la app o los juegos de d y d podría sacar un mansiones de la locura pero porque por mecánicas no pasaría nada pero por temática lo veo muy duro para un niño no sólo porque le pueda dar miedo que puede ser o no depende del niño sino porque es verdad que hay cosas que lo han comentado varios que quizá no entiendan hay lenguaje bastante duro vale no es un lenguaje sobez ni nada parecido y death of winter por ejemplo sobre todo en la larga noche sí que tiene algunas cartas con lenguaje sobez que ya tienen como advertidas para para que no las usemos si no queremos usarlas no es el caso de las naciones de la locura todo es una reacción elegante pero hay descripciones muy duras pues partiendo cabezas y cosas parecidas y quizá no entiendan toda la profundidad de la trama vale no es lo mismo un juego de mazmorreo de espada y brujería donde lo que hay que hacer es pegarle al bicho vale que es lo suyo aunque pueda haber alguna sub trama es más de avanzar y pegar que estos juegos donde ya hay una sub trama por debajo y cosas un poco más de adulto diría yo yo no lo veo vale entre 6 y 8 ni para 10 12 quizá ya sería una edad para empezar a empezar con él yo insisto uniendo un poco las dos preguntas sí que empezaré con juegos colaborativos creo que después de todos estos juegos infantiles el siguiente paso sería irme a un colaborativo como de éste como los de pide como zombicide algo del estilo vale zombicide sí que creo que no da tanto miedo los niños ya el tema de los zombies un poco superado me iría más a esos juegos antes de meterme en un terraforming mars por ejemplo vale un juego de gestión o de trabajadores creo que eso le costaría más y además es más largo y además estaría sola quiere decir tiene que pensar por su cuenta entonces prefiero empezar por un colaborativo donde hay mente colmena donde todos pensamos en conjunto para que vaya un poco afinando que eso que tiene que pensar y luego poco a poco sí que iré metiendo esos que creo que son de más alto nivel esos euros o esos juegos más individuales es un poco mi idea que puede estar equivocado y por favor agradezco vuestros comentarios bueno pues nada más esta semana en cuanto a preguntas antes de hablar de estos tres juegos vamos a la publicidad que hay una novedad muy jugosa tres cosillas tenemos esta semana a las que no le dedicaremos tiempo por un lado dos versiones nuevas de cortex quizá recordéis cortex un juego que os presentamos hace algún tiempo que tenía una versión normal e incluso una versión para niños había alguna versión más bueno pues ahora tenemos cortex 2 o cortex al cuadrado si queréis cortex challenge al cuadrado versión normal y versión para niños con más digamos más cartas más pruebas para poder jugar a este juego de darle vueltas al coco nos dice que hay ocho nuevos ocho nuevos desafíos y viene una pegatina que indica que es táctil porque si recordáis en los otros vídeos de cortex podéis verlos si queréis en el propio que nuestro propio canal pues había algunas de las tarjetas que tenían como rugosidad eran como bueno como táctiles para saber o para intentar adivinar que estamos viendo cuál era la correcta y además tenemos una nueva aventura ya era hora de time stories en este caso bajo la máscara la famosa under the mask que fue la que más tardó en salir desde que apareció time stories en inglés del pack inicial digamos pues aquí tenemos ya la versión en castellano del año 1146 antes de cristo y viene firmado por manuel rozo y autor del juego y autor de asilum del caso mercy y de la profecía de dragones y por yulam montiach vale este esta aventura de time stories que nos situará en el antiguo egipto y que nos dice adentraos en el valle de los reyes y desvela hace el secreto del faraón como sabéis una de estas aventuras necesarias para el mejor juego de todos los tiempos como he dicho muchas veces ahora a por expedición endurance a ver si no tarda mucho bueno vamos a los juegos que tengo aquí delante voy a empezar por el más grande tical este juego de la trilogía de la máscara junto con java junto con mexica que nos trae maldito games algunas preguntas que nos hacíais angro cor nos preguntaba qué tal para dos bueno funciona funciona para vos va de 2 a 4 funciona bien para dos pero es menos divertido que a 4 porque sobre todo porque hay mucho espacio vale no hay normas especiales para dos jugadores pero hay mucho sitio aparecerán muchos templos entonces podemos llegar a ese pasa muchas veces en estos juegos de tablero de expansión podemos llegar a eso de tú por este lado yo por este y hasta a mí me gusta así sabéis que no me va la interacción pero este juego es un juego que sin interacción pierde es decir vertical bueno luego lo diré no es mi estilo de juego pero es el típico juego donde hace falta interacción para pisarse los templos y nos repartimos estos templos tú aquellos el juego se hace más aburrido entonces para dos quizá el problema es que haya demasiada dispersión en el tablero los suyos para 4 a 4 es el número idóneo y nos preguntabas una duda sobre el juego básico si al sacar un volcán en el juego básico en el avanzado se puntúa antes de gastar los 10 puntos no 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 yo saco el volcán lo coloco muevo mis juego mi turno normal el resto de jugadores hacen su turno y a continuación se puntúa o sea bueno el resto de jugadores no en este caso sacó el volcán hago mi turno y puntúo vale puntuamos todos es decir tengo el turno para usar mis 10 puntos para lo que quiera no sólo movimiento para lo que yo quiera y luego se puntuará sin embargo david bernal nos preguntaba en él sin el modo avanzado si han tenido bien se puntúa varias veces por la misma loseta si en el modo avanzado se puntúa varias veces de hecho quita azar y mete táctica porque es donde gana fuerza sobre todo en la parte que ponen el título de juego de exploración colocación y mayorías porque porque en el modo individual yo cojo pero en el modo básico yo cojo el volcán tal como digo hago mis 10 puntos y ahora se puntúa después de mi turno se puntúa vale puntuamos todos tal como este de manera que no hay reacción si no ha sacado el volcán no hay tiempo de reacción sin embargo en el modo avanzado cuando hay un volcán sobre la mesa y un jugador puja por él y lo coge lo dejará a un lado vale lo dejará a un al margen digamos y entonces podrá mover sus podrá usar sus 10 puntos de acción normalmente lo hará en movimiento o básicamente sólo se podrá usar el movimiento vaya es lo suyo para mover y puntuar en ese momento con los puntos que tenga luego el siguiente lo hará y el siguiente y el siguiente sabéis que la última ronda al final de todo se hace por orden de puntuación de último digamos a un primero pero durante el juego no importa el orden da igual el orden que sea el tema es que yo muevo mis muñecos mis exploradores y puntúo puede puntuar un templo si soy y si el templo está vacío yo muevo un explorador y puntúo perfecto pero luego el siguiente jugador que moverá y si mueve dos exploradores a ese templo tiene mayoría aunque yo esté tiene mayoría entonces puntuará también por él si el siguiente mueve tres exploradores también puntuará por el mismo templo y si el cuarto mueve cinco exploradores puntuará por el mismo templo vale entonces los cuatro estamos puntuando por el mismo pudiera darse ese caso que pasa que sea un templo muy jugoso y yo voy primero y quiero puntuar igual me interesa usar todos mis puntos movimiento para llevar ahí un montón de exploradores de manera que los demás no les compense o no puedan ir porque no tendrán esa mayoría vale ahí está el tema táctico de esto de que me interesa vale tengo diez puntos de movimiento que me interesa expandirme por ahí para coger muchos templos pequeños o centrar todo en uno grande para que los demás aunque vayan no les dé no tengan mayoría esa es la gracia pero sí respondiendo a tu pregunta se puede puntuar varias veces por el mismo templo del modo avanzado insisto en el básico no vale dicho esto tical tiene una calidad fuera de toda duda brutal igual que mexica es una edición muy buena con material en resina está genial y además es cartón duro bueno tiene todo muy muy buena calidad quizá el tablero para mí tiene una pega y es que está como muy se tiene una doblez muy rara el tablero habéis visto que en el eres segan y yo nos peleamos con cómo se doblaba y hay una parte que es como muy ancha el papel finito donde dobla y se puede estropear un poco vale pero es lo único así un poco mejorable diría yo del resto tiene una calidad brutalmente buena de unas normas sencillas bastante sencillas se le puede sacar a todo el mundo lo más difícil es acordarse de las acciones que podemos hacer que son varias pero en las tablillas de resumen viene todo muy muy bien explicado súper intuitivo una vez que las conocéis solo viendo la tablilla ya sabéis qué hacer y está bien que tengamos dos modos un modo más azaroso para jugar quizá con niños más pequeños o aquí nos dice que va de diez o más años puedes jugar con ocho años se puede jugar en el modo básico sin problema porque es mucho más azaroso y tenemos un modo avanzado si queremos darle más al coco y como digo que sea más táctico ahora bien a mí no me va de cal por qué porque es un juego como os decía antes que necesita interacción necesita molestarse mutuamente de hecho lo clásico es el tema de los guardianes yo tengo que sacrificar a un explorador oa varios para convertirlo en un guardián del templo pero una vez que sacrifique me convierte en guardián ese templo es mío puntúa siempre para mí pero no puedo seguir evolucionando lo con lo cual que hacemos esperamos a que el templo tenga un valor alto y entonces nos tendremos que matar entre nosotros a ver quién se queda con el templo y sacrificar a un alguien para hacer de guardián quiere decir sería más de mi estilo si por ejemplo el templo se siguiese pudiendo evolucionarse yo sacrifico con nivel 2 y luego como el templo ya es mío en mis turnos voy evolucionando vale el juego perdería gracia pero a mí me gustaría más porque no habría esa interacción el templo es mío y no me lo quita nadie vale no me importa que haya otros templos y que otra gente consiga otros templos pero ese es mío y a mí nadie me molesta vale sabéis que yo soy más de eso testicle no es un juego que a mí me agrade en exceso reconozco que es un buen juego en su estilo pero a mí no me gusta vale porque eso es un juego de estar molestándose continuamente y estar rompiendo estrategias ajenas cosa que me da mucha rabia pero como eso es de gusto personal os si yo recomendaría tical si os gusta el tema de la interacción porque me parece un juego sencillo que puede ver mesa con facilidad muy bonito con una muy buena calidad fácil de entender y realmente que lo disfrutaréis jugando incluso cambiando a veces con el modo básico a veces con el modo avanzado realmente no hay mucha mucha queja en cuanto al juego así que recomendado aunque me insisto no me gusta recomendado este tical os dejo también alguna opinión más es uno de esos juegos a los que la sobreproducción le sienta bien le sienta muy bien es muy bonito es muy vistoso es muy agradable de jugar todo es grueso es no hay nada endeble es muy agradecido las mecánicas ignoro si son un calco del juego original pero son fluidas son divertidas te hace pensar te hace te hace jugar más agresivo hay muchos caminos para ganar me parece un juego excelente un 8 y medio bueno pues el juego la verdad es que es muy completo se encaja muy bien todo pues tanto la sobreproducción de las pirámides o figuras no sé exactamente qué son como la mecánica del juego y la estrategia está bien metida bien pensada la ayuda de las mecan de las acciones que tenemos está muy bien explicada porque son varias las acciones que podemos hacer así que yo le voy a dar un 7 y medio nos vamos al pequeño entre comillas problemas pequeño de la semana alex col cadete espacial un juego de basado en la saga de novelas juveniles de juan gómez jurado que nos pone a digamos delante un juego de roles ocultos yo he dicho muchas veces y lo repito que a mí no me gustan los juegos de roles ocultos fue una extinción aquel time bomb que sí me gustó mucho pero habitualmente me gustan juegos de roles ocultos porque a mí esto de andar deduciendo quién es quién no es juegos de éstos de que cada uno tiene un rol y tiene que ir jugando cartas como para fastidiar y demás no me van este lexcol reconozco que me gusta más de lo habitual en cuanto a juegos de roles ocultos porque su mecánica en sí es muy parecida por ejemplo a algo que habíamos visto en día de hace winter donde realmente no tengo que estar ahí matando a los demás yo tengo que intentar según mi rol tengo que intentar que se cumpla la misión o no yo sólo haré simplemente jugando una carta vale no hay mucho más sí que hay una pequeña interacción que esa carta de bloqueo te pueden bloquear o tú puedes bloquear a los demás bueno es interacción justa pero realmente se basa en jugar cartas y cuando hizo pesar bien donde jugamos nuestras cartas porque cuando esté completo se barajará como decía como en death of winter por ejemplo las cartas de crisis pues se barajarán le daremos la vuelta y veremos si se cumple o no si se cumple perfecto si no se cumple sabemos que alguien llegamos hay un hay uno de los extraterrestres ha infiltrado y hay que vamos hay que saber quién es pero no directamente expulsando a gente ni nada que es lo que me suele dar rabia de los juegos de roles ocultos así que dentro de su de su campo del juego de roles ocultos alex colsi me parece un juego interesante tiene buena calidad realmente sólo son las cartas y los tableros los tableros son gruesos lo cual está está bastante bastante bien se desagradece y realmente tiene unas normas muy sencillas está bien nivelado a todos los niveles va de cuatro a ocho y depende del número de jugadores tendremos más o bueno unos tableros u otros más fáciles o más difíciles pero si el juego se os hace por ejemplo muy fácil siempre podéis usar tableros de nivel superior que es para más jugadores es decir es cuando cinco pero se os hace muy fácil usar tableros de seis de seis jugadores y veréis que se complica más o al revés está jugando cinco y se hace muy difícil aunque el juego tiende a más hacia el fácil que hacia el difícil pero si se os hace muy difícil porque el jugador que juega con los malos pues es muy bueno podéis intentarlo con un tablero de menos jugadores que sea un poco más sencillo porque es importante saber que los recursos son distintos el número de recursos son distintos de cada tipo así que en general si os gustan los juegos de roles ocultos alex colo os gustará si no os gustan como es mi caso te hacen una oportunidad porque puede funcionar ya que como digo es una mecánica no habitual en juegos de roles ocultos y sobre todo es un juego eso sí hay que decirlo es un juego muy de nicho muy para los aficionados de las novelas de juan gómez jurado en alex col cadete espacial si os gustan esas novelas el juego os gustará porque es el típico juego para fans de la serie en este caso a la serie de novelas vale pues alex colt cadete espacial y me queda rock y rookie heroes juego que nos comentaba y sabía un par de comentarios por un lado yo y strulls nos comentaba si faltan dados no es que falten se vienen los que vienen pero si no debería venir alguno más lo cierto es que bueno siempre se agradece que vengan más componentes pero estoy de acuerdo con lo que comentó luis valladares de que al final terminas tirando de poco en poco no pasa nada porque tengas que repetir tiras de dados y es verdad que los dados suelen encarecer el producto así que bueno y más si son dados especiales y son dados de plástico de buena calidad así que bueno yo sí se agradecería más dados cierto pero bueno que está bien así tampoco hay que ponerse muy exquisito con eso y por otro lado chuso pg nos comentaba que parece que sobran fichas de las de rh como que se consiguen pocas se pueden conseguir de dos maneras bien cuando sale una misión una tercera misión del mismo color a mí me ha pasado pocas veces pero alguna vez sí o bien cuando llegamos al nivel 4 de superhéroe y entonces podemos gastar la experiencia en evolucionar más que evolucionar perdón como ya no podemos evolucionar más en coger esas fichas hombre yo no he visto ninguna partida en la que se ha cogido siete es verdad puede que esté un poco sea un poco optimista ese valor de puntuación pero depende cómo se tercie la partida puede ser que la partida sea más larga y al final la duración de la partida la determina las cartas de misión pero en determinados momentos algunas misiones pueden como atascarse un poco vale y de hecho veremos muertes de superhéroes es cuando quedan derrotados no se mueren cuando quedan derrotados y nos quedaremos sin misiones entonces bueno puede ser por ejemplo si si creator no sale mucho a mesa pues posiblemente no haya tantas fichas porque no no pelearemos tanto no gastaremos tantas cartas de la mano al final lo que giros es un juego que necesita gestionar sobre todo las cartas de la mano y hay que mover mucho las cartas de la mano ahora estoy acuerdo en que realmente siete fichas de esas yo lo veo difícil nada más se va a conseguir dos o tres como mucho bueno pues dicho esto rock y giros un juego que al principio para las normas parecen un poco chocantes da la impresión de que viendo que es un juego de cartas y dados parece un juego sencillo un filler diría yo y luego cuando vemos el manual no es tan filler vale es un juego que nos puede llevar pues casi una horita tranquilamente depende insisto cómo se tercie la partida tiene digamos ese punto medio de es algo más que un filler pero menos que un juego profundo tiene una calidad buena de componentes tanto de cartas como de dados los dados son muy buenos las fichas también y sus normas como digo se le puede sacar a todo el mundo pero requieren una pequeña explicación para entender todas las partes digamos que son como varias cosillas sencillas pero muchas juntas el tema de entender cómo es la puja es sencillo el tema de entender cómo jugar las cartas de misión es sencillo el tema de atacar a creator es sencillo el tema de subir de nivel es sencillo pero está todo muy junto entonces sí que requiere una pequeña explicación y sobre todo creo que requiere una partida primera introductoria para luego jugar ya más en serio me ha gustado me ha gustado rock y heroes me parece un juego recomendable es un concepto para mí bastante novedoso está muy bien lo de ir evolucionando el superhéroe será que los superhéroes evolucionan muy rápido vale en cuanto conseguáis una misión o dos ya estáis a nivel 2 o nivel 3 evolucionan rápido pero hace falta de hecho yo creo que es un juego más difícil al principio que al final las misiones de nivel 4 tienen como dos pruebas hay que superar dos pruebas puede parecer difícil para mí lo difícil es superarlas al principio vale cuando tenemos poco nivel de superhéroe superar algunas pruebas es complicado pensar que los dados sólo tienen dos caras de éxito y cuatro caras de fallo es verdad que algunas una cara se puede cambiar de fallo a éxito la cara negra pero no es tan frecuente al principio salvo que tengamos cartas al principio los superhéroes no tendrán poderes para cambiar eso con lo cual tenemos un 50 por ciento del dado como fallo vale y del 50 por ciento restante pues un 33 por ciento como fallo que es convertible y un 66 como acierto vale que no es del todo fácil para mí sobre todo al principio al principio yo creo que es el momento de hacer alianzas y repartir un poco las ganancias luego al final sí que lo puedo ver un poco más individual pero bueno que me ha gustado rock y heroes creo que está todo muy bien metido el ataque de creatores de vez en cuando si la partida no es no se ve mucho a creatores puede hacerse un poco más floja vale puede no ser tan tan completa tan divertida pero si creatores empieza a aparecer y ataca la gracias que el juego se ve muy completo por ambos bandos por el hecho de jugar mis misiones por el hecho de unirnos para avanzar a creatores tenemos pugas con cartas y tenemos incluso que votar si queremos pelear contra creatores o no que puede haber quórum o no haberlo en general que me ha gustado mucho rock y heroes insisto me parece un juego muy recomendable podéis sacárselo a todo el mundo además este no a mí no soy mucho de corte cartoon y demás esto no es tan tan cartoon pero bueno es así muy de cómic pero bueno está hasta el arte me parece acertado así que bueno en general recomendado os dejo alguna opinión más vale es un juego muy bien producido el arte es bonito las mecánicas son divertidas tiene ahí un amago de negociación que no sé hasta qué punto se va a usar pero bueno exige un poquito más más de profundidad pero por lo demás el juego funciona muy bien divertido nota nota un 7 y medio bueno pues a mí no me ha gustado mucho la verdad me parece un poco caótico no sé si es que las reglas no están muy bien explicadas o no las entendido yo muy bien que también puede ser desde luego el arte sí que es muy bueno me gusta la temática superhéroes pero no sé me parece que se ha acabado muy pronto que se descartan muchas cartas porque sí y parece que necesitan más más tiempo de juego así que le voy a dar un 5 y medio por cierto no le he dicho escala bien entre dos y cuatro jugadores más divertido con cuatro por supuesto que tenemos todos los superhéroes pero bueno que a dos funciona funciona bien igual pues nada esto es lo que tenemos esta semana así que esta semana realmente recomiendo los tres este no me ha gustado pero recomiendo porque me parece buen juego alex colt me ha sorprendido porque no me gustan los roles ocultos y este no está mal y lo que giros me ha gustado bastante del que inicialmente tampoco parecía un juego de mi corte pero también me ha gustado así que recomiendo los tres podéis probarlo sin ningún problema y nada más la semana que viene tendremos mañana tendremos ns con con dani por supuesto un montón de novedades y para la semana que viene iremos viendo pues más de esas novedades incluyendo más conociéndose con este nuevo formato que parece que de momento ha funcionado más o menos bien gracias por aguantar esos tostones de conociendo los que os interesen por supuesto y como siempre gracias para aguantar el tostón gracias